¿Qué tal amigos? Les saluda Checa, ando con Vlad, el que pone la presión Javi y queremos mandarle un saludo bien especial al ejército cibernético AK-47, a Brian, Vampiro, el papá Ulises, pero a toda esa gente que tienen el control en la red cibernética, Double Trouble Mixtape, lo próximo que viene Brian, tú sabes cómo es, vamos Checa. Double Trouble Music, tú quieres mami.